Restaurante La Bocana, casa fundada en 1987, especialidad en carnes, pescados, arroces y mariscos frescos. Saboreen unas ricas gambas y nuestra esquisita dorada la sal, el calamar del Mediterráneo, espetos de sardina a la plancha y el mejor salmorejo de la huerta. Restaurante La Bocana, inigualable. Les atendemos en el Complejo Benabola, Puerto Banús, teléfono 952-816444.